Las quejas son constantes. Los limpiavidrios se están convirtiendo en un problema para los conductores de vehículos en Bucaramanga. Por este motivo, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Este operativo es producto de las múltiples denuncias que nos han llegado a la personería de Bucaramanga, donde se ha perdido la seguridad por parte de los conductores de la capital santandereana a la hora de parar en un semáforo en rojo, debido a que hay una cantidad de personas que llegan a acercarse a pedir una ayuda a través de limpiavidrios, de llegar con esta modalidad. Pero cuando ven a una mujer sola, nos han llegado denuncias que han rayado el vehículo, que se encuentran con piedras en los bolsillos y que si no les dan una moneda, sacan la piedra e intentan partir el vidrio. De igual manera, también hemos visto a través de las diferentes redes sociales como ya hay casos de violencia directa contra los conductores que no han dado una ayuda a estos limpiavidrios. El operativo se realizó en la carrera 27 entre la Quebrada Seca y la Puerta del Sol. Una persona fue capturada. Ya en este momento, con la colaboración de la policía de Bucaramanga, ya hay una persona capturada. Vamos a seguir realizando este operativo por toda la carrera 27. Encabeza la personería de Bucaramanga este operativo. ¿Para qué? Para que retornemos esa seguridad y esa calma en los semáforos de la capital santandereana, para que los conductores tengan la tranquilidad de que no vamos a permitir que se vuelvan unos sitios de hurto o de lesiones personales en los diferentes casos. En otro sitio de la ciudad, esta vez en cercanías al batallón, la policía comprobó que los limpiavidrios estaban armados con cuchillos o destornilladores, con los cuales amedrentaban a los conductores que no dieran dinero.